Hola, ¿cómo están? Bienvenides. El día de hoy no les traigo una receta, les traigo un consejo. ¿Cómo guardar el tofu fresco? Este es el tofu que pueden comprar en las tiendas veganas o a veces en los mercados asiáticos y viene fresco en agua. Para guardarlo primero tienen que lavarlo muy bien, luego encontrar un contenedor de buen tamaño donde quepa el tofu y unos centímetros encima para poder cubrirlo completamente de agua. Así se guarda dentro del refrigerador y todos los días tienen que sacarlo, volver a lavarlo, cambiarle el agua y de esa manera les puede durar hasta 10 días. Espero que les haya gustado el tip del día de hoy y si no lo han hecho aún los invito a suscribirse desde ya a mi canal y cuéntame en comentarios si les gusta tener este tipo de videos con tips de cocina y cosas por el estilo. Los leo, un besito.